O sea, a ti te consta que Juan Gabriel le editó el sexo, ¿por qué? Él ahorita estaba contigo, te amaba, te adoraba, te invitaba donde tú, cuando él quería y todo, andabas para arriba y para abajo con él, y al otro día se aburrió de ti, ya no te quería ver. También me dijo alguna vez que nunca le gustó la actitud de Ana Gabriel, que por eso dejaron, bueno, de hecho, hasta después de, quién sabe, como 20 años se dejaron de hablar, yo creo. Y dice que desde entonces Juan Gabriel le tuvo no miedo, pavor a Gerardo Fernández. Eso sí, no lo creo tanto, más bien le tuvo rencor, no pavor. Que salió un video, un audio que se filtró, donde él se lamentaba a Rocío Durcal, no sé si te acuerdas de ese momento, le mientan a la madre a Rocío Durcal, así, literal. Y entonces me entrevistan de una revista, y yo digo, no, no, pues si era Juan Gabriel. O sea, es cuando yo me enteré que Juan Gabriel se había echado en el soneto.